Nos visita Jesús Cruz, que es un compañero cuadro dirigente de la Revolución Cubana, que lo acompaña a su máximo líder, Fidel Castro, desde las primeras horas de la Revolución misma, que nos viene a honrar con su visita y a conocer esto que para nosotros es una experiencia absolutamente distintiva en Morón, que lo fue a nivel nacional, que lo fue a nivel latinoamericano en su momento, que constituye este espacio recuperado para el ejercicio de la memoria, aquí en nuestro predio de Mansión Seré, el primer espacio recuperado por el Estado para el ejercicio de la memoria en Latinoamérica, hoy afortunadamente y desde hace ya casi 12 años, política de Estado, y estos espacios se han ido multiplicando a lo largo y a lo ancho de la República Argentina, pero sabía Jesús de la experiencia de Morón, de los trabajos que veníamos haciendo, del liderazgo de Martín Sabatella a propósito de las políticas públicas en materia de promoción de derechos humanos, y aprovechando para compartir la presentación de un libro, en este caso es un libro cuya autora es Analia Argento, que también nos distingue con la decisión de contar y compartir ese material con nosotros aquí en este espacio, que recrea la vida de aquellos cuadros de la militancia popular de los 70, que es producto de la represión, deciden refugiarse, en este caso en Cuba, y generan un espacio de contención para los chicos, para las chicas, ahí generan vínculos con muchos compañeros que solidariamente, cubanos, entablan vínculos, facilitan recursos. Es un honor para mí llegar aquí, donde una generación dio el ejemplo para enfrentar a la dictadura. Conocí muchos compañeros que pasaron por Cuba o por otros países que los encontraban, y realmente era una generación valiosa. Para nosotros, el ver cómo se recobra la memoria es la garantía hacia el futuro, sobre todo para las nuevas generaciones. Sí, la verdad que es un honor, un orgullo tenerlo a Jesús acá, un militante revolucionario, un militante que ha sido tan solidario con nuestros hermanos argentinos que estuvieron exiliados en Cuba, y la verdad que, bueno, todo lo que él comenta, relata, el valor histórico que tiene este trabajo, la verdad que nos llena de emoción que Jesús reconozca este trabajo que estamos haciendo aquí en Morón, en búsqueda de la memoria, de la justicia, de la verdad, y nos compromete a seguir trabajando y ratificando estas políticas de derechos humanos, para seguir construyendo una ciudad y un país en el marco de estas políticas de inclusión que genera el gobierno, nacional, con Néstor, con Cristina, nos genera este compromiso, seguir militando para que tengamos una ciudad y un país cada vez más inclusivo, más integrado, más justo, así que un honor tenerlo a Jesús acá, y a todos los compañeros y compañeras que fueron víctimas del terreno de Estado, que estuvieron exiliados también en Cuba, muchos de los buenos que estuvieron también en la guardería, están acá acompañándonos, así que para nosotros es una jornada de un valor simbólico y emotivo muy grande. Sí, para mí es siempre importante participar de los distintos ámbitos que generamos acá desde el municipio, creo que hoy tiene una carga distinta porque en un ratito vamos a empezar con la actividad y tiene que ver con los testimonios, y me parece que eso de los testimonios en primera persona, en aquellos compañeros y compañeras que vivieron y transitaron esta experiencia desde un lugar muy singular, muy subjetivo, hace que nos genere el compromiso de seguir peleando por más justicia, pero en un presente que tiene que ver con la justicia, fortalecernos para que nunca más haya impunidad.